Yo creo que aquí la mayoría de la comunidad sabe que yo soy cultivador de aguacate haz, ¿sí? Duelo. Y entonces no hacía mucho de acosechado, teníamos la plata ahí. Y el que entró, destapó el bolso y yo lo vi. Él llegó y miró y lo tiró acá al suelo. Dijo, metas para la otra pieza, ¿sí? Yo paso a la siguiente pieza y tengo un niño, o sea, en el primer piso dormimos, mi esposa, yo y el niño de 12 años, ¿sí? Cuando voy, paso a la otra pieza, lo tenía así, el otro soldado tiraba al niño del piso, encañonado, ¿sí? Tiene 12 años, ¿sí? Y como vieron plata, entonces se agarraron a buscar por otro, bueno, tenía 20 millones de pesos en ese bolso, ¿sí? En el armario tenía 15 millones de pesos también. Ahorita que fui a mirar, no están tampoco, porque eso han revolcado todo y pues nosotros de las prisas así como medio nos ablojaron, salimos a buscar ayuda, ¿sí? Porque al que llevaron es mi cuñado, ¿sí? Ahí en la casa no hay nada, ¿sí? Y luego se metieron para el segundo piso, al otro niño también, pero encañonaron, ¿sí? Prácticamente a todos, los de la casa, los de la familia, y no dejan, no dejan ni siquiera asomarnos, ¿sí? Entonces yo digo, ¿qué clase de personas son ustedes? Si es que se pueden llamar personas de la forma que actúan, ¿sí? Si es que se merecen su respeto así como nos lo merecemos todos nosotros.